Hola y bienvenidos familia futbolera aquí al otro lado del charco y como ustedes saben hablamos del deporte más hermoso del mundo que es el fútbol porque no existe ni uno más pero bueno vamos a comenzar con toda la información porque hay varias cosas que hay que comentar pero primero es lo que ocurrió el día de ayer porque se jugó en la copa sudamericana la segunda semifinal en la vuelta también entre el clásico de argentina river contra boca y la verdad yo la verdad estaba esperando otro partido aburrido y la verdad así lo fue nada más los primeros 20 minutos fue un buen partidazo de ahí afuera estuvo mal y de malas y la verdad el boca muy malo el river ganó 1 a 0 con un gol de Leonardo Pisculici que aquí lo van a poder ver la verdad fue un buen gol la verdad no pudo hacer nada al portero y también hay que comentar que el boca juniors a los segundos 15 que acaban de empezar el partido marcaron un penalti a favor de ellos y lo cobró Manuel Gigliotti pero el portero lo atajó y la verdad el boca de ahí se cayó hace 15 segundos luego de aquí era lo que ponía la pelota y todo eso dieron los 4 minutos y este y la falló de todo no pasó nada la verdad boca se acabó desde la ida en la bombonea la verdad no hizo nada aquí ni siquiera salió a buscar el partido Gago se lesionó lo tuvieron que sacar la verdad river también estuvo jugando con su equipo titular y armó entre titulares y banca porque pues en la liga argentina pues está pidiendo el campeonato y pues está tiene que ver tiene que dosificar esfuerzo y la verdad muy bien por river que pasó a la final también hay que comentar que de parte del boca ya al final expulsaron al cata díaz que de plano le tiró un pata donateo filo no porque estaba haciendo tiempo ahí en la esquina estaba cubriendo la pelota llegó él y paz o sea que se ya de aquí ya saben cómo son los argentinos de repente no aceptan ganar pero bueno el river pasó a la siguiente ronda y se va a enfrentar al Atlético Nacional en la final de la Copa Sudamericana y ahora vamos a hablar de la Europa League porque el día de hoy se reanudó el juego que se quedó pendiente el día de ayer por las lluvias y porque se inundó y por todo lo que pasó porque jugó el Storil contra el PSB iban 3-2 en el medio tiempo nada más y jugó el medio tiempo que faltaba y quedaron 3-3 con goles de parte del Storil de Tose, de Cuca, de Diogo y de parte del PSB les contaron Memphis Depay que la verdad este golpe va que vuela para ser un buen crack de Luciano y el que le quitó el punto más bien el que les dio un punto al PSB fue Giorgino Naldo que en el minuto 83 metió el gol y ya al Storil la verdad le pesó mucho estaba jugando muy bien el día de ayer pero ahorita pasa otro día no está en el mismo ritmo de juego y todo eso es como que volvías a empezar y la verdad le afectó mucho al Storil y el PSB se fue con todo también hay que comentar que nuestro mexicano Andrés Guardado que me dio en el PSB jugó todo el partido lo molestaron pero la verdad tuvo un buen rendimiento pero bueno después de esto vamos a ver el grupo E porque en primer lugar se queda el Dinamo de Moscú con 15 puntos y ya estaba calificado el PSB con 8 puntos que con este puntito que le arrancó ya también está calificado en segundo lugar luego le sigue el Storil con 4 puntos y hasta abajo el Panathinaikos con un punto que la verdad esos griegos fueron una sorpresa al haber quedado en último lugar y ahora vamos a platicar de lo que ocurrió el día de hoy porque empezaron algunas ligas europeas como la Ligue 1 o sea la Liga de Francia porque jugó el super líder y el que va directo a ser campeón bueno ya veremos si mi pareja Germain lo deja el Olympique de Marsella contra el Nantes ahí en el velódromo y el Olympique de Marsella como era de esperarse la verdad ni porque el Nantes está en cuarto lugar ganó el Olympique 2 a 0 con goles de Taubin que la verdad fue un buen gol de parte de Taubin y el segundo gol fue de Rod Fanny y todo esto ocurrió en el primer tiempo y en el segundo la verdad el Nantes no quiso saber nada se quedó mejor ya no quiso recibir más goles y los de Loco Bielsa siguen y siguen y ahorita con estos 3 puntos van a seguir en primer lugar pase lo que pase el sábado y el domingo y bueno ahora vamos a otra liga, vamos a la Super Bundesliga o sea la liga alemana porque se enfrentó el Freiburgo contra el Stuttgart el sotanero el que está hasta abajo pero dio la sorpresa porque ganó 4 a 1 con goles de parte del Freiburgo de Vladimir Darida que este es lo único bueno que tiene el Freiburgo que mete y mete goles es lo único bueno también hay que comentar que de parte del Freiburgo recibió una expulsión Mitrovic ya por ahí del minuto 80 la verdad no afectó mucho y de parte del Stuttgart los goles fueron de Martin Harnik que metió un doblete la verdad muy bien por este delantero que ya tenía rato que no metía goles y los siguientes fueron de Carlos Grueso que aquí lo van a ver también fue un buen gol de Carlos Grueso y por último de Timon Werner que fue ya con el cuarto y la verdad el Stuttgart con esos 3 puntos sale del sótano nada más sube un peldaño y así es que si gana el que está abajo pues lo va a pasar pero la verdad es algo muy bueno por el Stuttgart llegó un nuevo entrenador y siempre llegar y ganar eso te da mucha confianza y ahora vámonos a la liga de las estrellas o sea la liga española porque también se enfrentó Carlos Vela digo digo la Real Sociedad contra Leche y aquí nada más no puedo creer o sea ganó la Real Sociedad 3 a 0 pero con goles de y lo he dicho una y otra vez Cristiano Ronaldo mexicano así nada más de plano la verdad la selección le tenía que llorar porque este cuate es un crack Carlos Vela metió su hat-trick la verdad fueron unos golazos aquí los van a poder ver los van a poder apreciar y nada más la Real Sociedad es Carlos Vela y Carlos Vela y Carlos Vela porque la verdad no hay nadie más se fue a Greche y la verdad nos hacía mucho paro se fue a Yarramendi hace un año también y también hacía mucho paro pero no Carlos Vela está hoy presente Mois también hizo su debut del día de hoy y también ganó pero todo es así de que dénse la vela y que él la resuelva vela, vela, vela y más vela porque no hay más si quieren hacer algo a la Real Sociedad si quieren hacer algo más a la Real Sociedad todos se lo tienen que dar a Carlitos Vela y hoy lo demostró con su hat-trick para que los que digan no es que no me tengo a decir quién sabe qué aquí 3 goles nada más de Carlitos Vela y muy bien por la Real Sociedad que sumó 3 puntos para ir ascendiendo a ver si llega a puestos europeos pero bueno amigos todo por el día de hoy recuerden que mañana van a empezar todas las demás ligas también voy a empezar la italiana y este... y cuál más y la inglesa y vamos a tener todos los partidos así es que síganos ahí en nuestras redes sociales para que vamos a subir de minuto a minuto de todos los partidos de estas 5 ligas que nosotros tenemos y bueno suscríbanse al canal compartan el video a sus amigos futboleros denle la manita arriba y nos vemos mañana cuídense bye y el Salzburgo ganó 3 a 1 la verdad también fue una campanada aquí en la Europa League con el deporte del Celtic de Stefan Johansen y el deporte del Salzburgo fue de Alan Carvalho que metió un doblete la verdad muy bien por ese jugador y de